El libro que traemos aquí al Perú es un libro colectivo sobre el tema de la minería a cielo abierto y tiene la particularidad de ser el primer libro que se escribe en mi país en Argentina sobre esta temática que es tan grave, tan acuciante que aquí en Perú se conoce tan bien. Es un libro que es el producto de cuatro equipos de investigación de universidades públicas, la Universidad Nacional de Catamarca a la cual pertenece Horacio Machado a la izquierda, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires y por último la Universidad Nacional de General Sarmiento que es a la cual yo pertenezco. Y en realidad es un libro que se fue gestando en diálogo. Esto es, desde hace dos años aproximadamente nosotros venimos asistiendo a los distintos encuentros que la Unión de Asambleas Ciudadanas que congrega nada menos que a 70 asambleas contra la minería a cielo abierto en Argentina, realiza cada tres meses en distintos lugares del país. A raíz de lo cual ha puesto, digamos, ha hecho una apuesta en comuna acerca de estas temáticas y en el mismo proceso de intercambio estas asambleas han ido incorporando diferentes temas, han ido expandiendo su plataforma de representación y su plataforma discursiva en relación a las problemáticas de la tierra y el territorio. Y en ese ámbito nos hemos conocido nosotros como investigadores y hemos intercambiado e interactuado con las asambleas. Y este es el producto, digamos, de este intercambio que insisto es no solamente entre distintos investigadores de las universidades sino en ese proceso de acompañamiento que hacemos a las luchas contra la minería a cielo abierto. Hay una particularidad que me gustaría subrayar. En Argentina, a diferencia de Perú y de Chile y también de Bolivia, no es un país que podríamos decir que tiene una tradición minera consolidada. En realidad la Argentina se identifica sobre todo con la imagen del país agrario. De hecho, quizás esa es una de las razones por las cuales es tan difícil abrir la discusión sobre las consecuencias del modelo sojero, de la expansión del modelo sojero en la Argentina. El modelo sojero ocupa actualmente en la Argentina 18 millones de hectáreas y se ha transformado en un monocultivo que afecta también en su expansión de las fronteras a numerosas comunidades de campesinos. En todo caso, la discusión sobre el modelo sojero se abrió en un contexto de mucha política entre el gobierno y los productores agrarios, pero dejando como la oscuridad la situación de numerosas comunidades y poblaciones de desplazados. En el caso del modelo minero ha sido mucho más difícil instalar precisamente la discusión porque en la Argentina no hay imagen de lo que puede ser un país minero. Y porque además, pese a que hay aproximadamente la mitad del país está afectada por la expansión del modelo minero, estamos hablando de toda la zona cordillerana, precordillerana y zonas montañosas, la mayor parte de los argentinos ignora esos datos, ignora la envergadura que tiene no sólo el modelo minero en la Argentina, sino en el resto de América Latina. En ese sentido, nuestro libro constituye un aporte que queremos que sea no sólo una herramienta para la lucha en las asambleas ciudadanas, sino también una herramienta de discusión al interior de la academia de la universidad y también, por qué no, tenemos la intención de contribuir a abrir el debate social sobre estas problemáticas en la Argentina. Recién hace unos meses en la Argentina comienza o ha comenzado a entreverse la dimensión o el alcance del modelo minero a raíz de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó una ley que protege a los glaciares y vetó la ley de protección a los glaciares que había sido aprobada de manera unánime por el Congreso precisamente por presión de los gobernadores mineros y detrás de ellos de las grandes transnacionales al estilo de la Parricol. Precisamente porque detrás del veto a esa ley de protección de los glaciares hay numerosos proyectos mineros que se van a realizar entre la Argentina y el Perú en manos, insisto, muchos de ellos, de la Parricol, aunque no es la única transnacional presente en la Argentina. A raíz de eso es que algunos comenzaron a entrever las características de este modelo y la importancia o la envergadura que tiene para el país. Nosotros intentamos explicar de manera más modesta la importancia que tiene para América Latina. Y en ese sentido insertamos las luchas que se vienen dando en los últimos 3, 4 años en la Argentina en las luchas que por la defensa de la tierra y el territorio se están dando hoy en día en América Latina y que precisamente expresan, digamos, las resistencias ante el avance del modelo extractivo exportador. Muy brevemente, a mí me gusta hacer la presentación de este libro poniendo énfasis en la foto que se ha puesto en la tapa del mismo. Esta foto grafica un graffiti de una ciudad de Santa María, la ciudad de Santa María, que es del interior de Catamarca, de donde soy oriundo, que dice que el agua vale más que el oro, no a la mina. La expresión el agua vale más que el oro se ha hecho, digamos, un emblema de la lucha de resistencia en toda América Latina. Me parece que no hay frase más rica ni más profunda simbólicamente que muestre las diferencias en lo que mira la mirada colonial y en lo que ven los pueblos y sus propias poblaciones, sus territorios, que se ven amenazados por la avanzada de la gran minería. El agua vale más que el oro está, por un lado, poniendo de manifiesto la irracionalidad de la lógica y la racionalidad de las inversiones, está poniendo de manifiesto que en el nombre del desarrollo se ponen en marcha grandes procesos destructivos, está poniendo de manifiesto que el progreso y la democracia están sirviendo simplemente para la expropiación y la devastación de los derechos económicos, políticos y culturales de nuestros pueblos. Por un lado, el oro no tiene ningún tipo de valor de uso. Sin embargo, es un símbolo emblemático del poder y es el centro neurálgico del sistema monetario sobre el que se asienta el capitalismo. Sin embargo, tiene nulo valor de uso. En cambio, el agua, digamos, todo lo contrario. No hay sistema viviente que pueda prescindir del agua. Su valor de uso es infinito. No podemos prescindir, ningún sistema vital puede prescindir del agua. Sin embargo, su valor de cambio, digamos, ha sido algo que no ha estado originariamente en el mundo del mercado y del mundo del capital. Es precisamente ahora, con la crisis ambiental global, que empiezan los arrebatos por intentar ponerle un precio al agua. Las expresiones del agua vale más que el oro están poniendo de manifiesto, ¿no es cierto?, estas miradas completamente distintas y distantes. Por un lado, de los gobernantes que se asumen como representantes de las grandes corporaciones transnacionales y por otro lado, las poblaciones que tratan de defender sus fuentes de agua diciendo, no queremos ningún viaje al primer mundo, este es nuestro primer mundo.